Hoy en día en el municipio se ve que los usuarios del transporte público lo toman y se bajan donde ellos quieran, generando esto un poco más de trancón, especialmente en la zona céntrica. Es por eso que en el plan de movilidad también se estipula que en la zona céntrica se instalarán paradas de buses. De igual forma, se instalarán zonas azules por este sitio para poder parquear 30 automóviles y 80 motocicletas. El resto de San Gil no se va a poder estacionar ningún vehículo. Podrán hacer ahora sí paradas temporales que es. Si yo voy, por ejemplo en el parque hay unas bahías que lo vamos a socializar mañana para que el vehículo entre y si usted se va a bajar en el parque se puede bajar y continuar. Eso se va a hacer. ¿Cómo vamos a garantizar de que la gente no se nos parquee o tome como lo hacen ahoritica, que aunque está la provisión, vamos a contratar a través del operador que está haciendo la socialización cinco personas que son reguladores de movilidad y vamos a ser responsables. Cuatro por carrera. Uno para la carrera octava, novena, décima y once. Y un quinto que es el coordinador que andará pendiente de que cumplan con esta función. Estos muchachos van a tener una chaqueta, van a cargar un teléfono, un radio, vamos a mirar qué les da. Y van a tener la facultad de informar a la gente. Oiga, no se puede estacionar, váyase. Si la gente no le da de caso, son irrespetuosos, llamará a la policía. La policía tiene ahoritica el medio idóneo, un medio duro, un medio que va a afectar a muchísimos ciudadanos, que es la fotodetección. El policía llega y ve una moto parqueada en el centro histórico, como está previo, sencillamente le toma la foto y le haremos llegar la multa correspondiente. Este plan de movilidad funcionará en su totalidad, si la ciudadanía colabore y tome conciencia de las normas de tránsito que se harán con el fin de no solo ayudar al municipio, sino de ayudar al sangileño a transitar de una manera más rápida y sin contratiempos. Quiero dejar una claridad, no lo hizo ningún sangileño, lo hicieron unas personas expertas. No se hizo para favorecer a X sector o por el contrario, afectar a otro sector. Se hizo de la forma más objetiva, ¿para qué? Para el bien de toda la comunidad. Por favor, se van a sentir afectados muchas empresas, muchas personas, pero es por el bien de la comunidad en general. Entonces les ruego y aprovecho esta oportunidad para decirles, dejemos que arranque el plan de movilidad. Y en la medida que vaya, si vemos que son los cambios esenciales, sustanciales y necesarios de hacer, pues los vamos haciendo, pero con un soporte técnico bien hecho y no a capricho de las personas.